Muy bien, y seguimos con temas interesantes e importantes, ya está con nosotros el doctor Cristo Rey Carrillo, a quien le damos la bienvenida y los buenos días, porque además está sobresaturado de trabajo, mi estimado, bienvenido. Hola, buenos días, sí, gracias a Dios, da con trabajo. Gracias a Dios. Pues ahora vengo a platicarles de lo que es el problema a nivel del hombre, lo que es la infertilidad masculina, ahora que estamos próximos al día del padre. Quisimos sacar estos temas para ver también qué es lo que está pasando con el varón, porque hemos platicado anteriores veces que también el hombre es causa de un problema de infertilidad, está un 30 o un 40%, pero tenemos que buscar cuáles son las causas o por qué está pasando esto en la pareja, en el hombre, y también entran muchas, diversas, van desde pacientes que ya nacen con un problema de infertilidad, hasta problemas endócrinos infecciosos o adquiridos, traumáticos o por enfermedades. ¿Cuáles serían las principales causas, doctor? Sí, dentro de las principales, por ejemplo, tenemos la presencia de varices a nivel de los testículos, que se llama varicocele, que puede ser originado por un incremento ahí en el calor, pacientes que están mucho tiempo, por ejemplo, los traileros, por ejemplo, los camioneros que están mucho tiempo sentados, les puede originar un problema de este tipo. También vienen los problemas infecciosos, que son causantes también de infertilidad, vieron los problemas endócrinos, como problemas, yo les digo hipotiroidismo, problemas, enfermedades a nivel de la, una parte que se llama hipófisis, donde producen bajo nivel de hormonas, ¿verdad? Hay que recordar una forma importante que el testículo, que es la gona del hombre, produce dos cosas muy importantes, los espermatozoides y las hormonas masculinas, que se llama testosterona. Si alguna circunstancia altera alguna de estas dos funciones, te produce un problema de infertilidad en un varón. Híjole, y es que es bien importante acudir a estos chequeos, porque de pronto el machismo existe hoy por hoy y suele ser muy fácil culpar a la mujer, ¿no? En estos casos de, bueno, por tu culpa es que no se dan las cosas, cuando también ahorita lo mencionaba, los hombres también son candidatos. ¿A qué tratamiento se pueden someter una vez que el hombre es el que, pues ahora sí que no puede? Sí, pues hay diversos tratamientos, ¿no? Hay que buscar la causa original. Si es un problema, por ejemplo, varicocele, se puede operar, corrigir esas varices a ese nivel. Si es un problema de que tienes baja movilidad, se pueden dar medicamentos. Si es un problema hormonal, se corrige el problema endócrino. O bien se puede hacer técnicas de reproducción asistida, ya sea de baja o alta complejidad, tipo inseminación, in vitro, etcétera, ¿verdad? Es muy importante determinar la causa para poder saber el origen y corregir dónde está el problema. Y es muy sencillo, actualmente es un estudio muy sencillo que es la espermatoidoscopía, donde ahí podemos ver por medio de una muestra que nos den qué tantos espermas si tienen, no tienen, cuántos tienen, cómo se mueven y las formas de estos, entre otros parámetros que nos da este estudio. Y es un estudio, pues, que no tiene ningún dolor ni nada y se puede hacer muy prácticamente, ¿verdad? Solo con tres días que tenga abstinencia un paciente, se puede realizar el estudio. ¿Es un alto porcentaje, doctor, en hombres o es muy bajo? No, sí, es un porcentaje elevado, ¿verdad? Si estamos hablando de un 40% del varón que tiene un problema de fertilidad. En la definición van, van entiendo igual, van, entra igual. Para aquella pareja que tiene un año y no se puede embarazar, tenemos que buscar, ya sea por el origen del lado del padre o el origen, bueno, futuro padre o la mamá, ¿verdad? Por la mamá, ok. Hay que buscar cualquiera de los dos lados. Acercarse. Así es, hay que acercarse, hacer este estudio tan sencillo y podemos determinar por dónde está el problema. Así es. Y doctor, los caballeros de hoy, Saltillo, desean preguntarle, pues, tienen sus dudas también. Tienen sus dudas, claro. Es que es un tema en donde los involucra. Así es. Exactamente. Queremos también aclarar algunas cosas que de pronto muchos caballeros nos pueden estar pasando y no sabemos. Queremos saber si Alan es estéril. Ay, no. Nomás no pega. Nomás no pega el chicle. Ha habido muchos de pronto comentarios que se dicen que si fumas. Son tantas esteroides. Dicen que si fumas, te haces estéril. Que si te pones el celular, o sea, aquí, que te haces estéril. La laptop, eres estéril. Y qué haces estéril. Sobre la ropa ajustada que también puede producir calor y algo así como escalonera. ¿Qué es cierto? Así es. Bueno, sí te puede afectar. Es lo que comentaba ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel del testículo, si hay más calor, como por ejemplo, le uso el laptop a ese nivel, celular, estar mucho tiempo sentado, ¿verdad? En lugares donde hay mucho calor, por ejemplo, aquí los que trabajan en hornos, sí te puede afectar la calidad. Imagínense el trabajo de Alan, es instructor de un gimnasio, suda todo el tiempo, tiene calor todo el tiempo. Pero está fresco ahí. La ropa exterior está muy apretada, doctor, chicos. No, nosotros por eso mejor ya no usamos. Va en boxer apretado al gimnasio. Pues queremos tener. Queremos tener descendencia. Entonces, entonces no es mío el que dijeron que era mío. Ay, Dios, mira, ya le están encanguetando uno. Ay, no, oigan, váyanse a checar mucho. Por favor. Doctor Cristo Rey, por favor. Usted no ha checado. Así es, ahí les hacemos el estudio de espermatidoscopía. En vivo. Justo eso quería preguntarle, ¿usted también hace chequeos a hombres? Sí, hacemos el estudio, por ejemplo, en la valoración integral, generalmente, que es la primera, checamos ante la pareja, hombre y mujer, y en el hombre pedimos este estudio y por ahí puedo determinar si hay algún problema en el varón, ¿verdad? Y ya podemos determinarlo. ¿Algún mal golpe también, perdón, doctor, la interrupción? Sí, también. También puede causar esta infertilidad, ¿no? Así es, algún mal golpe, casi todo el tiempo en la historia clínica, ahí preguntamos, ¿has recibido un golpe, algún traumatismo, algún accidente, o algún trauma a nivel genital? Este, porque es importante saberlo. Excelente, y mi estimado Alan, pon mucha atención porque en estos tiempos difíciles, yo te entiendo, amigo, y cuidamos de ti y de toda la gente que nos está sintonizando. Ahora en otra ubicación para ti, en Paseo Villalta, en Torre Médica del Muguerza Consultorio número 103. Además, seguimos con la promoción del 10% descuento en tu consulta y además te incluimos ultrasonido pélvico o vaginal. Cuidamos y protegemos de ti y de tu bebé. Agenda tu cita en este momento al 844-114-6827, porque la solución está con el biólogo de la reproducción, el doctor Cristo Rey Carrillo, que por cierto, hace días vi en redes sociales, mi doc, que por ahí subía la fotografía de una paciente que le agradecía, oiga, ¿cuántas criaturas tuvo? Tuvo varios, tuvo tres personitas, tres bebés, ya grandicitos. ¡Triquitos! Ya están muy bien. ¡Wow! ¡Muy bien! Muchísimas gracias, por estar con nosotros en este viernes, nos vemos la próxima semana. Mientras tanto chica, nosotros nos vamos.